Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Logros Televisión, amante del deporte paralímpico. Estamos acompañando la Selección Colombia de Paranatación, vamos aquí en Palmira, qué bonito lugar aquí en el Valle del Cauca y la piscina magnífica. María Paula Barrera, una de las más avesadas paranaderas que tiene nuestro país, cuota del Valle también en esta selección. De manera, María Paula, que nos alegra saludarla, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, pues alegre de estar otra vez con ustedes. Qué bueno, ya han pasado varias veces por Logros para Contarlo. Bueno, ¿cómo está la cosa? Las expectativas, todo lo que es concentración, el pálpito que se siente antes de llegar a una Paroolimpiada. Bueno, este año es demasiado importante, iniciamos ya con los objetivos súper claros. En mi caso, el año pasado obtuve el cupo para París. Entonces, nuestra principal meta es enfocarnos ya en esa competencia. Ya tuvimos una concentración al principio de año en Bogotá, donde hicimos diferentes tipos de valoraciones biomecánicas, médicas, nutricionales. Ahorita ya estamos concentrados nuevamente aquí en Palmira, con la idea de prepararnos para las competencias que se vienen estos próximos meses. Bueno, hubo diplomas en la anterior Paralimpiada, pero ahora vamos es por medallería, hay mucha opción de podio. Hay grandes expectativas. Hace tres años, deportivamente, apenas estaba compitiendo e iniciando, digamos que mi debut con las mejores del mundo. Actualmente, hemos mejorado a nivel de ranking, ya tenemos medallas a nivel mundial, hemos conseguido dos platas en estos últimos años. Y ahora, como dices, la idea ya no es disputar un podium, perdón, disputar un diploma, sino ya estar disputando un podium. Ojalá así sea. ¿Antes de París va a estar en dónde? ¿Singapur, Alemania, Estados Unidos? ¿Creo que ahí giran? Hasta el momento, se han establecido ciertos eventos, parte del equipo va a estar en Estados Unidos, también a nivel nacional tenemos torneos en Villavicencio. Y el más esperado, con preparativos a Francia, va a ser la última Serie Mundial, que va a ser en Berlín, aproximadamente, creo que es entre mayo y junio. Entre mayo y junio. Bueno, pues María Paula nos alegró saludarla, augurarle muchos éxitos, sabemos que está muy cerquita la medalla paralímpica, y además merecida para usted por todo lo que ya ha significado para la paranatación de nuestro país. Muchas gracias, estamos trabajando en busca de eso, y sé que si seguimos por el camino que vamos, vamos a hacer historia. Muy bien, las noticias positivas de la paranatación en logros para contarlo. ¡Suscríbete al canal!